Ayudar a tu compa, ¿cuándo está en la cárcel? Le manda un mensaje, le dice, Memo, me acaban de detener, ayúdame, y este pedazo de caca suena el teléfono y todavía me enseñan, es mi papá, que lo van a meter al bote, oye si quieres grabamos otro día, que se lo lleven, que no mames, en su primera cita. Pero, pero, ¿tú eres marcial? ¿Sí? Yo era uno de los niños que salvaste en el incendio. Por favor, déjame tomarme una foto conmigo. ¿Hace cuánto fue lo del incendio? Hace como, ¿hace cuánto? Como tres meses. Hace como tres meses, me salvó la verdad. ¿Cuántos días tienes? Yo tengo tres meses.